Alex Gruenegro y el co-friend Sunday Topic y nos encontramos aquí en los premios porque fuimos invitados y vamos a hacer aquí un dos pa' dos, yo le voy a dar Lyrico y yo lo voy a dar Carlito Way ok, y aquí que vamos tú lo dijiste en un ensayo, te entusiasmo Carlito, Carlito, Lyrico, voy para ti primeramente, ¿cómo te está tratando esta gira? aquí, que llegaste ¿cómo te está tratando? porque veo muchas discotecas que te tienen hasta los promotores me están tirando a mí, digas, para venderme fiesta ¿cómo te está tratando? no, me están tratando sumamente bien, los fanáticos espérate, para tener más flow, ahora sí sí, pues me gusta sostener la vuelta me están tratando muy bien la gente el apoyo, la comunicación entre el fanático y yo los que contratan a los artistas para la fiesta, los promotores están muy contentos conmigo con mi trabajo, con el equipo mío estoy trabajando con Andújal y Colita Promuncio y estamos sumamente bien es una gira que la gente dice en la calle que tenían tiempo también que no veían una una masiva exacto no veían esa gente así la discoteca llena, la gente afuera entonces yo cuando veo a la gente afuera me da vaina entonces cuando salgo del show le hago un show también afuera de la discoteca una vaina bien ahora tú haces un show afuera vi recientemente que subiste un video con un par de tus fanáticos que estaban bailando en la calle así de repente ¿qué te motiva a ti decir oye yo puedo bailar aquí con la gente mía sin tener que preguntar nada? bueno, ¿qué me motiva? por eso me dicen lírico en la casa yo trato de que los fanáticos se sientan en casa y de que están en mi casa o sea, es algo que creo que nosotros los artistas debemos tener más comunicación con los fanáticos porque gracias a ellos nosotros estamos hoy en día donde estamos gracias a todos los fanáticos y a todos los medios también de televisión como radio a todos los locutores a todos los DJ de verdad sumamente encantados y agradecidos con Dios primeramente y por último para que yo estoy uno no, no, pero aguántate, aguántate, aguántate no te vayas, no te vayas este es el último fotazo que lo voy a tirar al paso, al paso al paso ok, eso por último puede ser que hay una colaboración con el Alfa en el futuro claro que sí porque como te explico nosotros lo que buscamos es unión y buscamos vainas que estemos juntos el género entero mientras tanto en este momento en este momento mientras tanto en este momento yo sigo trabajando sigo haciendo lo mío sigo dándole música limpia al público a todos los niños que se gozan mi fiesta se gozan mi música y lo importante es hacer la música limpia y llevar un mensaje dentro de la música y yo pero tarde o temprano no se hace una vaina pero mientras tanto ahora mismo no estoy en eso estoy enfocado en lo que es mi carrera como solista yo estoy bien estoy bien gracias mi fanático él me ganó a mí él me ganó a mí calito vamos al mambo te estoy diciendo no hay problema vamos a hablar vamos a hablar de lo que es tu película que tú estás involucrado ¿de qué se trata eso? bueno cara a cara claro mi brother te voy a una luz con el de Jiménez ahora estamos nosotros incursionando en lo que es el área de la actuación gracias a Dios la oportunidad me la dio de Jiménez y es algo muy chévere algo de chévere yo me siento tan cómodo actuando y eso parece como que ya por el desenvolvimiento que uno tiene en tarima como uno se maneja y sucesivamente pero verdad agradecido de él agradecido de la gente también viene con mi Zoom no puedo dar la fecha porque todavía estamos cobrando eso en septiembre se va a decir la fecha no que sale en septiembre pero bueno y gracias a Dios por la aceptación que he tenido ahora mismo este tour aquí mi hermano está de gira y estoy de tour se llama chipeando güey usa tour 2018 ya con mi Zoom viene la gira de mano de personas también que están aledañas a ti también y gracias a todas las personas por la aceptación el apoyo también porque venimos también tocando unas cuantas actividades en diferentes pueblos por aquí y chipeando en la vuelta ok y ese tema el featuring fue con mi hermano aquí presente y con químico en la casa si si no un tema no un tema muy picante y esperen una vuelta esperen una vuelta que se está cocinando eso se llama fogarate 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 Eh, me la pueden mandar el master El master que yo quiero Yo quiero el master